Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Bienvenidas Bienvenidos Hola Ya empezaron Buenas tardes Estamos otra vez de nuevo aquí en la cocina Preparándoles otra deliciosa receta Bienvenidas, bienvenidos Todos aquí a la página Las Elias Cocina, muchas gracias por visitarme Estamos aquí entrando para Empezar a prepararles una Deliciosa tinga de pollo para hoy Para que la tengan ahí en La receta ahí para ustedes ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con el frillito? ¿Cómo están todos? Todas les dicen ya que bendiciones Bendiciones, bendiciones Hola, hola a todas y todos Gracias por estar entrando a mi página Entran rápido Me da gusto eso Un fuerte abrazo también para ustedes Vamos a utilizar jitomate rojo No sé cuántos son, pero esta es la cantidad que voy a usar No los conté Ahorita los cuento ya que los voy a poner ahí Catorce Una cebolla entera Dice mi esposo que son como unos catorce Pero una pedazo de cebolla para lo que vamos a licuar Y cuatro dientitos de ajo Una pizquita de orégano Gracias, gracias por estar dando Like Rápido, gracias Los vamos a usar también chiles de adobados De chipotle El que viene en adobo de lata Y aquí tengo la cazuela que le voy a agregar aceite Para empezar a sazonar la cebolla Porque va la cebolla citronada primero Y luego se agrega el pollo Y luego vamos a... Déjenle prendo aquí porque tenemos que asar unos tomates Y otros van cocidos Entonces ya le prendí ahí algo más Si alcanzan a ver ahí, verdad? Si, aquí vamos a poner unos a asar y otros aquí a cocer Ya tengo el agua caliente Para no tardarnos tanto Hoy les voy a explicar todo lo de la receta bien explicadito Y ya después les canto Para que no luego pues ahí A veces algunas personas vayan a decir que pues no No explico bien Entonces aquí, aquí tengo ajo también de este que viene en pomo El de que viene para no machacar ajo Para echarle poquito aquí Gracias, gracias Aquí salú con tecito Entonces... Ay que bueno Rocío que te salió bien rico el pollo en sidral Me está diciendo mi esposo Que bueno, me da gusto que le sirvan mis recetas ahí a ustedes, a todas Aquí vamos a asar unos tomates Vamos a asar uno Cinco, seis Siete, ocho Nueve, vamos a asar nueve Y los demás los vamos a cocinar acá Ahora que le hago así para que no me brinque el agua a la cazuela Porque no... Ya le cayó un poquito Gracias por empezar a entrar a mi página Gracias, muchas gracias Les voy a agachar un poco para que ven como pico la cebolla Porque esta va en... Como en finas rodajas Como a la Juliana que le dicen Entonces esta ahorita la voy a picar Para agregarla ahí ahorita porque rápido se va a empezar a calentar el aceite No dura mucho, esa estufa prende muy rápido Entonces vamos a empezar aquí con el... Vamos a empezar aquí con la cebolla nada más que... Déjenme... Atoro mis ojos para no vaya a hacer que se me vaya el cuchillo por otro lado Y esta bien filoso Me lo acaba de afilar mi esposo ahorita No queremos un accidente ahorita Entonces ahorita la vamos a picar Bien poquito porque se cae Y aquí la vamos a hacer como rodajitas así a la Juliana que le dicen Y luego la vamos a agregar a la cazuela Ya después que se citrona bien la cebolla Entonces agregan el pollo El pollo ya lo tengo deshebrado Eso si les iba a decir que no les enseñe el pollo Pero ahorita se los enseño El pollo tiene que estar cocido y deshebrado Y pues la pueden hacer de pollo o de res Ayerla González gracias por compartir la página Gracias y a todos los que lo están haciendo Muchísimas gracias Buenas tardes Ahí les saluda a todos también Con muchas bendiciones para atrás también Estoy viendo aquí todo lo que nos mandan Muchísimas gracias y bendiciones para todos Que están entrando y que van a entrar a todos por igual Ya saben que estamos con todos Gracias, gracias muy lindos por estar compartiendo Y gracias por estar allí en mi página Qué bueno que no las he enfadado Siempre están listas en cuanto me entro y luego entran Ya la hice rodajitas Ya ven aquí la vamos a empezar a agregar ya Es rápido esto Cuando ya está el pollo pues cocido Porque también Imaginen si se me pusiera a cocer el pollo aquí en el envío Pues ahí nos hallan Pero no, el pollo ya tiene que estar cocidito y deshebrado Entonces se los voy a enseñar Y pues aquí ya que la cebolla se citrona Entonces es cuando le vamos a agregar ajo y luego el pollo Es rápido Gracias por todos sus saludos, por sus bendiciones Aquí puedo estar viendo todo lo que nos mandan Sus corazoncitos, todo lo que nos mandan Muchísimas gracias por todo Ya saben que los queremos y por eso estamos haciendo esto Porque compartimos con todos ustedes Y ustedes comparten con nosotros Muchísimas gracias Sí, gracias, gracias Aquí van ya los tomates, miren rastros se empiezan a asar Yo le había puesto el aluminio al comar Acuérdense que es mejor Ponerle aluminio así no se pegan Y no se les hace el comar bien cochino Que luego a veces para quitarle eso es bien difícil de refregarlos Pues entonces Como ya acabé de picar Ya nomás las voy a enderezar un poquito para ver yo también ahí Ahí están bien, ¿verdad? Ahí miren Aquí ya le agregué la cebolla y ahorita le voy a agregar Ya que esté citronada le voy a agregar un poquito de ajo de este Ay mija, salud, ahí estás, gracias mija Salud Lupita Bendiciones también para ti Le voy a subir poquito porque le tenía bien bajito Para que no se me fuera a calentar tan rápido la cazuela Pero ya le voy a subir Y el agua ya la tenía hervida para los tomates No es que le había apagado Voy a envoltar este para acá porque se me va a calentar el agua Amalia Marín, gracias por compartir por allí Se agradece muchísimo desde aquí para allá Todas las bendiciones que se merecen todos ustedes también Gracias Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que pues comparten con nosotros Muchas gracias, muchas gracias eh Gracias por estar ahí y por aguantarme y por ver mis videos y ya sé que me da gusto Por ahí veo que me saludan a mí también, muchísimas gracias por sus saludos, se los agradezco de corazón y pues ahí estamos para ustedes siempre Sí, claro, ahí estaremos siempre, mientras ustedes estén ahí, ahí estaremos nosotros también este, compartiéndoles muchas recetas para ustedes Como dice Chente, mientras que ustedes aplaudan, aquí estamos para ustedes, y vámonos recibo Sí, es cierto esto Sí, es cierto eso Aquí le voy a agregar poquita más cebolla porque a mí me encanta con mucha cebolla Bendiciones también, mija, para ti también Gracias, mija, por estar ahí también Gracias a todos por saludar Y por estar ahí en mi canal Muchas gracias La cebolla no se tarda mucho en citronarse Eso es rápido Y aquí ya tengo todo lo demás que voy a utilizar Para ponerle Entre ustedes y nosotros siempre hacemos un círculo Y en ese círculo estamos todos reunidos Y pues Esas bendiciones se hacen en ese círculo Y a todos nos agarran por igual Desde que ya saben que Pues estamos todos unidos O sea que todos somos uno y uno para todos A ver Desde ahorita voy a empezar Para que me pongan por ahí de donde me están llevando Por aquí veo desde Chicago Carmen de Chicago, Lupita de Ahí canta bonito Gracias Lupita Por allí Gladys de Veracruz Por ahí que bonito Todos ahí los que están llegando De donde sean, saludos Muchos ahorita no miraban de donde vienen Pero este Por ahí gracias De donde, de donde, de donde Por ahí vamos a ver Amalia, Marín Liliana, Mendoza No se donde son Pero por ahí donde están Gracias por sus comentarios Marieta González También Marieta González Selena Filcón De California Gracias Otra persona de Esperanza De California También De Oregon Elvia por allí Lucas De Michoacán De Michoacán Vámonos John Tobar De Beckerfield Vámonos De Puebla Mario De Puebla Bendiciones a todos Saludos a todos Los que están llegando De Monterrey Nueva León Por allí también De A ver De Los Ángeles A ver Quien más por aquí A ver De los De San Francisco Mira nomás Que bonito Tierra Blanca Otra vez California De México Guadalajara Que bonito Voy a Voy a nombrar las ciudades Ustedes saben de donde Me están mandando los mensajes Ok Porque es muy difícil Para mí estar Este Leyendo todo Coahuila Vámonos De Chicago Jalisco Vámonos hasta Jalisco Desde Desde México También por allí Bendiciones a todos A ver De donde De donde De donde Por allí No veo De donde Bueno Algo Se tiene Duce Que se sabe Algo Bueno Por allá Andas haciendo preguntas Después las vemos Porque ahorita no las puedo leer Es de Chihuahua De México Distrito Federal De Michoacán Guadalajara A ver De donde Al cien mil Que bueno Grupo de grande De más de cien mil Compartido Gracias De Veracruz De Cancún De A ver De donde De Hidalgo De Uruapa Michoacán De Monterrey Pachuca A ver Que más por aquí A Chiapas Mira nomás Que bonito Sonora Ya está centronada La cebolla Ok Les vamos a agregar El pollo Miren Esta es la cantidad De pollo Es un pollo Casi más que nada La pechuga Aquí la vamos a Vaciar En la cebolla Acuérdense Que estoy haciendo Una lista Para saludarlos A todos A 20 personas Siempre Muy en especial Y la leemos casi al último Para que por ahí Estén al pendiente Siempre del video anterior Agarramos 20 personas Tratamos de agarrar 20 personas Para que se Para que Escuchen por ahí su saludo Pues Y ahorita Pues estamos saludando A toda la gente Igual también Por supuesto Estamos saludando A todos por igual De Texas De A ver Que más A ver De Nuevo León Compartido Gracias Por ahí lo compartieron Otra vez Gracias 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 por compartir De México Ah que bonito Que bonito A ver Maryland Ah que bonito Desde allá Hasta allá Van los saludos Hasta donde estén llegando A todos Van los saludos Por igual Ahora me paro un poquito Para que les siga explicando Ok Bueno aquí Este Y ya agregue el pollo Y ya estaba La cebolla citronada Y le aventé Un poquito de ajo Del que viene molido Gracias mija Gracias a todos Por los likes Le aventé un poco Del ajo Que viene machacado Y allá Le vamos a agregar La licorera Un dientitos de ajo Con una Poquito orégano Una rabanita De cebolla No muy grande Y los chipoteles Y los tomates Ya que estén Ahorita Estos de cocidos Ya Los cocidos Ya están Ya les voy a pagar Y estos ya Casi están también Voy a tirar un poco de agua Porque está muy caliente Sí Pues nuevamente Gracias a todos Los que están llegando A todos Por estar Viéndonos por ahí Y compartiendo con nosotros Así compartimos nosotros Con ustedes Más también cada día Saludos para todos Por igual Por ahí Estoy viendo ahorita Que España Está presente Pensilvania Vámonos Hasta Guatemala Mira nomás Qué bonito España nuevamente Vámonos A ver Caripo Parece que es Texas No entendí muy bien Allí Pero tomos Este Pues ya saben Que para todos Por igual Este Los saludamos Y les Mandamos igual Bendiciones Para toda la gente De la Georgia Por ahí Georgia A ver México Guanajuato Mira nomás San Luis Potosí Qué bonito Monterrey A todos Los que están llegando California Nuevamente Mira nomás Gracias por sus Likes Y corazones Gracias Gracias Costa Rica Presente También Ciudad Juárez Qué bonito Gracias A ver Dizosa La comida Gracias Por eso Gracias Por todo eso Que me están Haciendo New Jersey Por ahí Está presente También Vámonos Virginia Mira nomás Nuevamente María California California De Durango Mira nomás Paula De Tabasco A ver Esta De dónde Llegó tarde Que me perdí Estamos haciendo Una pinga De pollo Asado La mitad De tomates Asados Y la otra Mitad Cocidos Y aquí Ya agregué La cebolla Que se citronara Y luego El pollo Deshebrado Y ahorita Le voy a moler Allá Los tomates Con ajo Un poquito Ajo Cuatro dientitos De ajo No muy grandes Y un paso De cebolla Orégano Y los chipotles De lata Los que vienen Adobados Teresa Vega Por ahí Te mandamos Saludar Ví que quieres Que te saludemos Ahí te mandamos Saludar En especial Para ti Qué bueno Para todos A todos Los que estamos Aunque no los nombres Ustedes saben Que estamos Con todos Nosotros Aguantamos A todos Ustedes Aguántenos A nosotros Le voy a agregar Caldo de este Que viene en cajita De pollo Porque no cocí El pollo Este pollo Ya venía Es el pollo Que viene rostizado Entonces yo nomás Deshebré toda la pechuga Entonces como no cocí Yo el pollo Cuando ustedes cozan El pollo Agreguenle el caldito Que suelta el pollo Pero como yo no lo cocí Mi esposo me trajo Un pollo rostizado Entonces dije Pues lo voy a hacer Tinga Porque nadie quería Pollo ahorita María gracias Por compartir Gracias Gracias Y le vamos a poner Caldito de este Chicken Que es caldo Para que Agarre otro sabor Más rico Pues en lugar de agua A la licuadora Que por ahí Esperanza dice Que le pusiste Al pollo Al pollo Aquí nada más Es pollo Ahorita le voy a agregar Poquita pimienta Pero es nada más El puro pollo Aquí Sazonándose Con la cebolla La cebolla Ya está Primero la echa en aceite Para que se citronara Y después Agregue el pollo Ahorita le voy a agregar Poquita pimienta Y allá le voy a agregar Lo demás Lo demás Que lleva acá En la licuadora Ahorita van a ver Este es el caldo de pollo Que viene en cajita Porque no el cocillo El pollo Venía arroz pesado Vamos a agregar Un poquito Algo de este Gracias por sus bendiciones Nuevamente Ahí puedo ver Todo lo que mandan Ahí a la carrerita Pero a veces Alcanzo a mirar A veces no Y ahí vamos Agregue el líquido De como una Más o menos Como una taza Un poquito más De una taza Era el que me quedaba Ya para no que no quede Gracias Maralena Por compartir Gracias Y los chiles chipotles Adobados Aquí van Depende que tan picoso Lo quieran Si lo quieren muy picoso Agréguenle más chiles Pero si no lo quieren tan picoso Pues menos chiles Aquí le vamos a agregar El pedazo de cebolla Los ajitos Y el poquito orega Poquito orega Nada más lo que agarren Con tres deditos Y ya Esto no Aquí va El chipotli A ver que tan bravo Nos queda Porque estos chiles Son de la morena Están bien picosos A ver no nos queda Muy a bravillo Pero no lo creo Ya con lo que le vamos A agregar A la tostada Va a quedar bueno Los vamos a hacer en tostado Voy a hacerlo Para tostadas Para tacos Para burritos Lo que ustedes quieran Y a esos tomates asados Ya los voy a agregar Ya están asaditos No se tienen que dejar tanto Miren No se ven muy bien Pero Miren Están asados ya Se le voy a agregar A los cocidos también Y vamos a licuar esto Con sal Un poquito Con sal Miren Ahí van los cocidos Va a quedar rojita Porque a mi me gusta Agregarle harto tomate Y por eso Le pongo cocidos Y asados Para que quede bien roja Bien generosa De salsa Gracias a todos Por ahí Por todos Sus likes Sus corazoncitos Gracias Un poquito de consomera En el pollo Del amarillo Y le vamos a agregar Ahí donde lo vamos a moler Y una pizquilla de sal No mucho Una cucharadita De las Pues es una cucharadita Y mitad de las De la cuchara cafetera No es mucho María Magdalena Te da gracias Por el pollo en cidral Que puedes Ah gracias María Magdalena Que te gustó El pollo en cidral Ya lo hiciste Que bueno Me da gusto Y de sal Le vamos a agregar Como más o menos El equivalente A una cucharadita De té También Ya saben Que no los miro Pero ya tengo El cálculo Más o menos De las De las Porciones Y ya lo vamos a moler Ahí va Ahí va Ahí va El ruidito Gracias a todos Por igual Ya saben Patricia Quiere saber Que es lo que Estás preparando Patricia Estamos preparando Tinga de pollo Qué deliciosa Va a quedar Vamos a ver Es tinga de pollo La puedes hacer De res De pollo De lo que Tú quieras hacerla Hay gente Que le pone chorizo Lo guisan El chorizo Ahí Y luego después Le agregan El pollo La cebolla Quitan el chorizo Y le agregan La cebolla Y el pollo Pero yo lo quise Hacer nada más Así como yo lo hago No le agregué chorizo Si ustedes Le quieren poner Es opcionable Queda bueno También así Así como yo lo hago Yo nunca lo he probado Con el chorizo Pero yo creo Que queda bueno También Eso depende Del gusto Ya Pero así es como Yo lo hago Siempre ha quedado Muy distinto Voy a dejar un poquito Mucho más Porque se muela bien Porque ese Si no lo voy a colar Ya ven que yo siempre Todo lo ando colando Pero ese no lo voy a colar Porque Para que no se le vaya Nada de sabor Del tomate Se pueden hacer empanadas Se pueden hacer Muchas cosas Cortas Se pueden hacer Tostadas Se puede comer En plato Con arroz Los coles Como ustedes Lo gusten comer Yo lo voy a comer Con tostadas Hoy Porque Son tostadas Que ahorita adoramos Antes les voy a enseñar Gracias Gracias mija Gracias a todos Por estar ahí Gracias por sus comentarios Ahí puedo ver Por ahí Algunas personas Que dicen Que no les gustan Que son muy largos Pues lo sentimos Pero nosotros Estamos en vivo Porque Nos gusta compartir Con la gente Y sabemos que A la gente Le gusta compartir Hay muchos videos Que son este Editados Editados Y pues este Ahí son bienvenidas O sea Aquí se puede decir Que es como la televisión Hay muchos canales De donde escoger Pero bendiciones Para todos los que entran Eso sí Para todos Pero igual De todas maneras Cuando ya les explique Todos los ingredientes Que es lo que estoy haciendo Ahorita Explicando muy bien Si algunas personas Ya llegaron muy tarde O algo Pues pueden ver De nuevo ahí el video Pero los que están entrando En ahorita Pues ya les explico Bien como todo Y después ya De que ya les explique Todo Y ya está la receta Pues si Los que gusten quedar Si se pueden quedar Los que no Pues si tienen cosas Que hacer Yo entiendo Y pues los que nos quedemos Seamos pocos Pero pues vamos a estar Ahí un ratito Si quieren pues que les cante O les cuente chiste No pues Rápido nos vamos Aquí va este El chilito ya Miren Voy a ver como quedó De molido Quedó muy bien Quedó muy bien así Me salió bien mucho Va a salir bien Este Bien jugosa Porque le agregué Bastantes tomates Ya vieron Por ahí preguntan Que si yo estoy En la página de panadería No sé que quieran decir Este Con eso Pero pues no No creo ¿Cuál página? Pues ahí preguntan Si estoy en la página De una panadería A lo mejor se le parece Y la voz a alguien Que está por ahí En eso Lo te águeme Que tenemos de locutor Pero ya Ya están Ya le agregué Nuevamente Gracias por sus bendiciones Yo veo que está Cada ratito Está entrando Más gente nueva Muchísimas gracias Por entrar Y por estar ahí Con nosotros Bendiciones para atrás Igual por igual Nosotros pues es imposible Este Mandales igual Como ustedes Nos mandan nosotros Pero si estoy viendo Que pues Son muchas bendiciones Gracias Gracias Esa no era Es que lo tengo Que tapar poquito Para que Me pasó a sacar La tapadera Pero ya Por ahí dicen Que les gusta Cómo explicas Que está muy bien Todo Si lo que les digo También ahí está Dice mi esposo Y así pues Ya ustedes Cuando lo vayan a preparar Pues ya saben Cómo más o menos Ya cómo va Yo a veces Que me pongo a ver Los videos editados Pero a mí me gustan Más así Los en vivos Fíjense que A mí me gusta más así Yo veo personas Que hacen en vivos Y a mí me gusta Y ahí me quedo Mirándolas Me gusta Porque te entretienes Y se va el tiempo rápido Gracias a todas Y todos los que están ahí En la página Y mandando bendiciones Y saludos Y bendiciones para atrás A todos también igual Muchísimas gracias Ya ven aquí Les voy a mostrar Las tostadas Miren estas tostadas Yo las doramos Nosotros aquí en la casa Es tortilla De la que es para los roll tacos Y esta Nosotros las doramos La ciudad hará en el envío Pero para no Estar ahí No tengo tantas parrillas De la estufa Y estar ahí tanto tiempo Las doramos primero Pero ya están doraditas Es tortilla De la que es para roll tacos Viene delgadita Entonces la doran Y queda bien buena Bien sabrosa Para las tostadas Y nosotros aquí Las doramos Porque cuando las dora Uno al momento Quedan bien crunches Bien suavecitas Una chulada de tostadas La verdad por eso E incluso no es por presumirles Pero ahora yo me las aventé Para ayudarle a esta mujer Dije yo Pues tengo que ayudar en algo Pues a pesar de que Pues siempre ayuda en algo Porque a veces no se nota No se mira Pues más que nada Sí, sí ayuda Hasta eso que sí Yo no digo que no Siempre me ha ayudado Ah ya sé Estoy jugando Estoy jugando Ya sé Aquí dejé poquita salsita De la que hice De la que le aventé Al adobo Ahí pues Al pollo Para agregarles encima Aunque ya tengo allá Salsas Pero quise dejar poquita Porque vi que pues Era mucha Y no era tanto pollo Pueden dejar poquita Así también Miren quedó jugosita Bien rica Pero pues ya cuando se lo coman En plato Pues está bien En plato Con arroz Frijoles Yo ahí tengo arroz Tengo frijoles fritos Pero si lo quieren acompañar Como en tordos En tostadas En tacos Burritos Lo que sea Se puede Se vale Gracias por estar por ahí Mija Ángela Ya miré que por ahí Entraste Gracias mija Saludos Ángela Saludos y bendiciones A todas y todos Ahí está tu hermana Saludale Lili Lili a salud Mija Miren aquí está la lechuga La lechuga ya está lavada Y picadita bien Este Menudita Para aventarles encima Las tostadas Saludos a todas Y todos Bendiciones Gracias por estar ahí Ahora sí En lo que irme Y poquito esto Les voy a cantar una canción Y luego ya les muestro El plato Y a los que se quieran quedar Pues Caminos de Michoacán Dice mi esposo Que fue la primera Que pidieron Pues entonces La voy a cantar La tienes por letras Es que La estaba buscando Pero pues Yo no la canto De todos modos Pero me la apuntó Cariñito Caminos de Michoacán Y pueblos de Michoacán Tacuagúacán Y yo no la canto 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 Probarlo de sal Y yo no la canto Y yo no la canto Nada Y yo no la canto 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 Voy a mostrar el plato Ahorita de una vez Para las que se tengan Que ir o algo Pues ya saben Pero van a quedar bien ricas Estas tostadas Como a mi me gusta mucho Agregarle frijoles abajo Voy a poner Pero eso es opcional De la persona Le voy a poner Miren Le agrego Poquitos frijoles Así Y luego ya Le voy a agregar La tinga aquí Con unas pinzas Para Porque se tiene que Como es para tostar Aquí Va a ir la pura carnita Miren Ven Y ahorita les muestro Esto y así Porque siempre me espero Para el último Mostrar el plato Pero a veces La gente Como que se me desespera Mejor así Miren Y ahorita le voy a poner La lechuga ahí Si se está viendo ahí O lo abroco más Miren Ahí está el plato Ok Ya está bien Ahí le voy a agregar La lechuga Ok Para que vean Como Como ustedes La pueden hacer La tostada En su casa La lechuga Ahí está Miren Generoso De lechuga Le vamos a agregar Que es su cotija seco Bien rico Bien rico Que es su cotija seco Miren aquí Crema Crema De la que ustedes usen De la que ustedes Normalmente utilicen No sé de cual Ustedes usan Pero miren Yo la pongo en este pomito Para que salga más rápido Y no andar ahí Batallando con la cuchara Miren así Así más rápido Y aquí Pues le vamos a agregar Un poquito de salsa De esa que Que sobró Que dejé poquita Ya vieron Ya tiene cuchara De esta salsita Aquí encima Pero si Quedó bien Quedó bien picosita Bien rica Si la quieren Hacer una salsa Más Más picosa Ustedes ya depende Del gusto Miren ahí quedó así Que rica se ve Verdad Se ve bien rica Y dejen la Pro para que Haga la maldad completa Para que la La hagan ustedes También por ahí Un día en su casa Quedan bien deliciosas Aunque me van a embarrar Todo el bigote Pero ni modo Mi esposo se rí Miren Bien rica Ay no Qué rica está La verdad que sí Mis respetos Para esas tostadas A mí me encantan así Además cuando son Doraditas en casa Pues más Más ricas Más sabrosas Recuerden que Todo el mundo Hace las cosas diferentes Este Este estilo Más que nada Pues es Es nuestra Y pues A nosotros Nos encantan Y yo Ya le apagué Porque ya está Yo como he trabajado Toda mi vida En restaurantes Pues conozco de comida Bastante Hace de que Para que me hagan A mí tonta En la lengua Está medio difícil Y pues ya saben Cuando tengo restaurante También ahí Van a poder ir a comer Mis platillos ricos Que voy a tener Y pues con esta mujer Tuve lo que siempre Andaba buscando en la calle Mejor me quedé aquí Con ella Me lo gané Por la panza Gracias Gracias por sus bendiciones Gracias Saludos Ya las que tengan que ir Que tengan cosas que hacer Pues yo entiendo Por los que nos quedemos Nos vamos a quedar aquí Un ratito Un ratito Para hacerles el ¿Cómo se llama? El concierto ya Ya está todo Ya vieron cómo hice la tinga Bien fácil Bien rápido Y fácil Eso es bien rápido De elaborar Ya teniendo el pollo cocido Porque también Imagínense Si me pongo a cocer el pollo Desde que empiece Pues ahí me hallan Pero entonces Aquí va a cartas marcadas Para todos los que les gusten Gracias a todas y todos Por estar ahí Y ahí les va la canción Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Te voy a dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede maldecir Quiero bendecir Con música La luna se desvela Y el sol se le hace tarde Para salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar No vuelvas No me dicen No me dicen No me dicen nadie Si nos quedamos O nos vamos Si tienen muchas cosas Que hacer Pues nos vamos Y una vez Ya nos despedimos Ya les mostré el plato Saludos No no Ya no Dice No no Dice Pues que Como que no No pues Por fin Y eso Por fin Lourdes Saludos Saludos Mija Ahí andas Que le siga No sigan Le dice Lourdes Marta Lira Dice No siga cantando Entonces pues Bueno A mayoría de votos Muchas dicen Bueno si ya te tienes que ir Marta Entendemos Nosotros ya mostramos el plato Ya te enseñamos bien Como hacer la receta Pues los que se quieran quedar Se pueden quedar Los que no Dice muchas que se quedan Se quedan Nos vamos a quedar un ratito A mayoría de votos Las que tengan cosas que hacer Pues se pueden salir Nos quedamos Órale pues La mayoría de votos Ya parece que ganaron Que nos quedemos otro ratito Vámonos pues A ver otra Caminos de Guanajuato Me pedían al principio También por allí Vamos a ver A ver Este Donde están por aquí Estas canciones Habrá Háblales mientras Ahí salúdalas Les voy a Mientras la encuentro Les voy a contar un chiste Voy a contar un chiste Mientras la encuentra Encuentra el Porque la escribió La tiene escrita Pues porque no me la sé toda Entonces ahí les voy Era un chistecillo Para que se rían un poco Para hacerla reír También pues si no Pues qué Vamos a estar sin reírnos No Como que no va Bueno ahí las va Este va a ser uno De De los Creo que es de los primeros Que empecé a contar Hay muchos pues Que tengo ahí en la página Que conté al principio Pero yo creo que ya Ni se acuerdan O a lo mejor No los han mirado No sé Pero ahí les va uno Era un señor Que se fue según A confesar Y era un señor Bien corajudo Bien enojón Y llega pues a la iglesia Echando rabietas Así Padre ¿Qué pasó? Mi hijo Dice Vengo a confesarme Y lo dice Sí mi hijo Sí claro Para eso estamos aquí Dime Dice Yo te voy a resolver Tus pecados Dice Pero Lo puso nervioso Porque estaba con el machete Pegue y pegue Ahí en el confesionario Y le dice Pero para qué quieres Ese machete Dice No se necesita Tanta violencia Dice No Es que a mí El que me lleva A la contraria Le vuelo el pescuezo Dice No 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 Mi hijo No nada de eso Dice Siéntate Ahorita te confieso Dice Y lo voy a ese inca El señor le dice ¿Crees en Dios Mi hijo? Dice No Dice Pues ni te lo recomiendo A mi hijo Le digo A la contraria Me vuelo el pescuezo Mejor quiero vivir Y ya les digo Pero Hay muchos ahí Bonitos Cuéntanos El de Pepito Que igual Si él vaya a ayudarle Que si yo lo he contado Pues si Pues si Pero Pues dice Mi esposo Que el skin tiene de Pepito Pero pues de Pepito Este Me sé muchos Pero es que hay unos Que están muy colorados No los puedo contar Pero Los pocos que me sé De él así chistosos Ya se los he contado Pero les voy a contar El de Uno que según el Pepito Le preguntó al papá Apá Ya ven como es el Pepito Corrente ¿Cómo se hacen los niños? Y el papá se queda Oye ya ¿Qué le voy a decir? Y le dice Mira mijo Pues te vas al jardín Agarra la flor más bonita La pones abajo de tu almohada Y otro día en la mañana Pues ya está el niño ahí Dice el Pepito Ah bueno No pues ahí va el Pepito Escoge una rosa bien bonita La pone abajo de su almohada Y otro día en la mañana Levanta la almohada Y resulta que Se ve a salir un insecto Bien feo Que estaba en la flor Y nomás quedó la flor Toda apachurrada Y el insecto ahí Dice Ay hijita Tú es tan feo Que si no fueras mija Te mataba Este entra Bueno Es si Pepito Menta después No llega el olvido Ahí les va pues No llega el olvido Porque parece que La estaban pidiendo Ya me acabé Los cartones Tóme tequila Montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve Nuevos amores Ya destroce corazones Ya destroce corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Que olvido tan testarudo Parece que viene Un burro Que olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que invento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y ahí le paramos Porque es lo mismo repetido Mejor les canto otra Engie López Gracias Puedo ver ahí Que te gusta como cantamos You like the way she sings Thank you Gracias Thank you I know you probably understand Spanish a little bit Or I don't know if you understand that But anyway Thank you for watching us Thank you Y ahora les voy a cantar ¿Cuál otra? La de Pues piden mucho Amarga Navidad No te la sé Oh sí, sí me la sé Sí te la sé Amarga Navidad Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme Poco a poco Se va a llegar el día En que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vaya Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que estés Pasen muchos años Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vaya Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Mejor sola Que mala Y sí Y ya dije Pues sí Por allí piden mucho La de Camino de Guanajuato No sé si es la misma persona Pero se la vamos a cantar Con todo gusto A ver dónde va No vale No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida La vida No vale nada Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Ahí Compienza la vida Y se respeta El que gana Allá en León Guanajuato La vida No vale nada Ay, qué violencia Qué violencia Diosito Caminos de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo del Jubilete De la montaña El Cristo de la montaña Del cerro del Jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del Jubilete Caminos de Santa Rosa La sierra La sierra de Guanajuato Ahí No más Tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo hoy me quedo Paisano Ahí es Mi pueblo Adorado Y ahí quedo Muy bonita canción Muy bonita canción Para ese bello lugar De Guanajuato Que también es la de Luna De Ana Gabriel Vámonos A ver, también Porque esa sí que la tengo que No me la sé toda Porque me la tengo que estar leyendo Porque se me olvida una palabra o dos Está muy hermosa esa canción Me la tengo que aprender completamente ¿Por qué no se comió la tostada? No, se la Al maestro ¿No la peorá? ¿Qué? El maestro ¿A quién era? Se le dio al ángel ¿Cómo se la comió? A ver Ahí va, ahí va Mientras les cuento otro chistecito Ahí les voy un chistecito Mientras la encuentro Para que no se me enfaden Este era Un señor que andaba buscando un burro Y le pasó lo que a mí Andaba buscando y dijo Ay, oiga Era un rancherito Pues que iba a la leña Y traeba cinco burros Y dice Oigan ¿No han visto un burro por ahí? Es que nomás cuento Nomás cuento cuatro Y yo traeba cinco Dice el otro Le dice un muchacho que se encontró No, pues al que le preguntó No, pues ¿Cuántos trae? Pues dice que traeba cinco Y usted dice que cuenta cuatro Y ya contó el de dónde anda usted trepado Ay, qué burro Lo andaba buscando Y andaba arriba de él Como ven Ahí les voy Ya la encontramos Luna Aquí va a la Sí Tú que lo ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que lo ves Dile Cuánto lo extraño Esta noche Sé que no está Contemplándote igual que yo A través de ti Quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Luna, aconsejale por favor De que vuelva conmigo Convéncelo Convéncelo Te ruego Luna Tú que lo ves Dile Cuánto es que sufro Luna Dile que vuelva Dile que vuelva Que vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes En dónde está Acarícialo con tu amor Con mi amor Dile que Quien es A quien Yo más Yo más quiero Ya me atoré Y qué más Ya estaba ahí con eso Porque ya me andaba atorando Como dice Ay ya Ay ya ya Se me fue por otro lado Pero si ya Pues ahora sí Yo creo que ya nos vamos a despedir Ya en el otro Les canto más cancioncillas Porque pues a veces Los en vivos La comida que hace uno Pues a veces es más rápida Pero todos modos ya Pues estuvimos un buen ratito ahí Muchas gracias a todas y todos Por estar ahí en mi página Los vamos a dejar ya Para irnos a comer Porque ya traemos mucha hambre Y también para que ustedes Hagan lo que tienen que hacer Gracias por haber estado ahí Les mando Los saludos Los saludos Ya se iban Ya se iban Ya nos iban a despedir Y no No sé cuánta gente haya Pero vamos a hacer los saludos Pues los que quedaron Y los que hayan alcanza Bueno siempre al final Vamos a nombrar algunas personas Por ahí Para saludarlos Ahí les va Estela Pulido de San Diego Ya sabe quién es Con todo cariño Para ella Sandra Vargas de Bolivia Lilian Cabillo de Costa Rica Elvia Echeverría de Oregon Rose Lugo de Tijuana Cuca Carrillo de Las Vegas Paula Alvarado de Veracruz Dero Lulo de New York María Pérez de San Bernardino Marta Valdés de Livermore California Saludos a todos Ibania Fonseca de España Ándale Marlene Gutiérrez de México Reina Carrillo de Chihuahua Margarita García de Guerrero Patricia Elisa de Guadalajara María Cortés de Guanajuato Celia de la Cruz de Saltillo Ofelia Vargas de Zacatecas Violeta Capul de Cancún Karina Valencia de Cotija Está en California Está en California Allá en este En Cloverdale creo Ofelia Barajas Un saludo También ahí está Te acabo de ver Saludos mija Fanny Quetzada de Canadá Mira nomás que bonito Maggie López de Coahuila Gabi Hernández de Nebraska Armida Plaza de Agua Chata Flores de Chicago Gela Pulido de Luna En Texas En Austin, Texas Sofía Becerra De quién sabe quién Ahí no me puso Yoles López de Estado de México Y Rosy Naranjo Arredondo Ahí está Eva de Tijuana También la acabo de ver Saludos Eva Bendiciones Saludos a todas y todos Gracias Y voy a nombrar Algunas de las personas Que están por ahí todavía Que se encuentran por allí Saludos Bendiciones Juanita Enrique A Carmen Ochoa de Sonora Gloria de Chicago María Ríos Adelina Sánchez No sé quién sea ella De dónde sea María del Carmen Marilu de Tabasco María del Carmen Barrera Ok Maricela Rodríguez También por allí A ver si me puso De dónde era De Peterson No sé dónde sea Muchísimo Casi De Michoacán Gracias De ustedes De Puebla Marilu De no sé dónde seas Marilu Sarado María García Estado de México Por allí Tijuana Luz María de Tijuana De Monterrey De a ver Mariela de Monterrey Gracias Marta Hernández Saludos Señora bendiciones Gracias Carmen Ochoa Por allí Lupe Morín Soledad Campos Rosy De nada Carmen Rosy Marquez De Michoacán Mira nomás Silvia Díaz De Chicago Ofelia Durán De Las Vegas Ciudad de México Ciudad de México Por allí Para Moni Moraliza Saludos bendiciones De Tlaxcala Valenzuela De Cancún De Juliacán Juliacán Y para todos En general En este momento Nos despedimos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Pues ya vieron El plato Ahí Ya les mostré La tostadita Que rica quedó Lo pueden usar Con arroz Frijoles O así O en tortitas O como una torta Con bolillito No se les olvide Compartir Y sigan compartiendo Y ahora sí Por fin mañana Que no voy a hacer video Les voy a poner el link Para que vean Como darle like A la página Para que sigamos Creciendo Y nos ayudemos Unos a otros Gracias Gracias a todos Gracias mija Bendiciones También a ti Ya sé que ahí estás Gracias a todos Y todas Por estar ahí En mi página Les agradezco mucho De corazón Ya saben Que los quiero mucho Y los llevo aquí Siempre en mi corazón Y siempre Las bendiciones Que ustedes me mandan Se las regreso Con más multiplicadas Ya saben Muchas gracias Que tengan una feliz tarde Una bonita noche Y ahí nos vemos En el próximo video En la mente Ya saben Les vuelvo a aventar Otro A lo mejor Yo creo El domingo Les voy a hacer A lo mejor La gallina pinta Si Dios quiere Para que estén Al pendiente Pero a lo mejor Va a ser un poquito Como en dos partes Porque es muy largo Para esperar a que se cosa Voy a conectarme En la mañana Y la voy a agregar A la olla Y les voy a decir Lo que le puse Y los ingredientes Y todo Y ya después Más tarde Ya que casi esté lista Me vuelvo a conectar Para que vean El resultado final Lo siento Cuando es un platillo Muy largo Ni voy a estar ahí Dos o tres horas Pues por eso Los hago en dos partes Pero muchas gracias Gracias por tener Mi paciencia Y gracias a todos Por estar al pendiente De mi página Y estar entrando Les agradezco De corazón Les mando muchas bendiciones Y muchos corazoncitos También para atrás A ustedes Gracias Que tengan buena tarde Muchas buenas noches Y bendiciones Que descansen Y que tengan felices sueños Adiós